Por años, el yogur solo o con fruta ha sido el favorito de muchos, tanto chicos y grandes, por todo el mundo. Recientemente, el yogur griego ha ganado popularidad, incrementando de 5% en el 2009 a 50% el año pasado. Básicamente, la mitad de los hogares que compran yogur, ahora solo compran el griego. El yogur griego contiene mucha más proteína que el yogur tradicional. A ese contiene 5 a 10 gramos de proteína. A comparación del yogur griego, la misma cantidad va a contener 10 hasta a veces 20 gramos de proteína. Contiene fósforo, magnesio, calcio y potasio. Y el fósforo, calcio y magnesio trabajan para mantener los huesos y dientes saludables y fuertes. De fresa, mango o durazno, la variedad es amplia y la opción es suya, pero recuerde siempre ver los datos nutricionales de su yogur griego o de cualquier otro alimento para asegurarse exactamente de qué y cuántas calorías está consumiendo. Los probióticos en el yogur griego se encuentran muchos yogures, pero más en el yogur griego y esos ayudan al sistema inmunológico y puede ayudar a las funciones digestivas del cuerpo. La proteína es importante porque nos ayuda a sentirnos satisfechos o llenos para prevenir y que comamos de exceso a nuestra próxima comida. Con el crecimiento tan rápido del yogur griego y el paso veloz de la vida hoy en día, notamos que algo faltaba en la categoría, un producto listo para beberse lo que es nuestra especialidad. Así que no solo creamos un producto más saboroso y lleno de proteína, sino que el smoothie del yogur griego de Lala es el primero en su clase a nivel nacional. El yogur griego contiene muchos minerales y vitaminas, por ejemplo tiene magnesio, potasio, fósforo y calcio. Estos trabajan como electrolitos para mantener un nivel de presión saludable. Tomar o comer yogur griego es un paso fácil y pequeño que puedes tomar para ser mejor que ayer.